... ...más de mil personas se han congregado en el día de hoy... ...en el centro de Granada, en la fuente de las batallas... ...para celebrar la Semana Europea de la Movilidad... ...una semana que pretende impulsar el transporte sano... ...el transporte ecológico, luchar contra la contaminación... ...y celebrar una mañana como esta soleada encima de una bici. Por un aire más limpio, ese ha sido el lema de la Semana Europea... ...de la Movilidad de este año. Tiene que calar el mensaje de que tenemos que dejar los coches... ...que esto es insostenible y que depende el futuro de la ciudad... ...el futuro del aire, de la contaminación... ...de tomar una decisión tan sencilla como... ...dejo mi vehículo privado y cojo el bus... ...o me monto en una bici, o me voy andando que es muy sano". La bicicleta está demostrado que en las ciudades como Granada... ...es el vehículo más eficiente que hay en desplazamientos urbanos... ...y fundamentalmente en una ciudad como esta, incluso metropolitano. El proyecto de hacer 20 bicicletas, que las tengo pintadas... ...bicicletas raras, raras que no existen en el mercado... ...con los cuadros y todo lo hago, menos las ruedas lo hago todo... ...son bicicletas que no están al alcance de la gente... ...que no existen ni siquiera, tengo seis hechas ya, raras... ...y en fin, sigo con la ilusión a ver si pudiera terminarlo el proyecto". Un mensaje que se ha trasladado a la marcha ciclista de la capital granadina... ...ruedas y pedales acompañados por un ambiente de sonrisas... ...buen humor y ganas de hacer deporte. El medio ambiente importa, así lo han recalcado... ...todos los participantes de esta marcha ciclista... ...que un año más, ha vuelto a tener un éxito tremendo. Es como una fiesta ciudadana... ...en la que, bueno, niños, mayores, jóvenes... ...pueden disfrutar de un día de bicicleta... ...pues magnífico, acompañados de un sol estupendo en la ciudad de Granada... ...que es maravillosa. De los más pequeños hay que incentivar que se coja la bici... ...que es lo más sano y que además es muy barato, ¿no? Es lo mejor, la bicicleta, los patines o andar... ...pero siempre haciendo deporte, sobre todo la bicicleta para todos. Tendrían que habilitar carriles de bici para que pudiéramos hoy. Cambiado el tiempo, estamos en otoño, el primer día de otoño... ...para acabar la bicicleta estupendo. ¿Vamos a hacer de la bici una rutina constante... ...y muy positiva para la gente de Granada? Vamos a intentarlo, en eso estamos, vamos a ver si lo conseguimos... ...de todas maneras, todavía veo que faltan muchos carriles de bici... ...para comunicarnos con todas las partes de la ciudad... ...pero bueno, en eso estamos. La ruta comenzó desde la fuente de las batallas... ...después, todos los ciclistas pasearon por Gran Vía, Triunfo... ...San Juan de Dios, Pedro Antonio de Alarcón y Alamar... ...ocho kilómetros que se recorrieron en poco más de una hora... ...aunque con algún percance que otro. Ocho kilómetros es lo que están recorriendo los ciclistas en esta marcha... ...con algunas quejas ya que consideran que había tapones... ...en algunas zonas del trayecto... ...en consecuencia de la falta de información que había... ...en algunos conductores de vehículos de taxis y de autobuses... ...los ciclistas son así, han puesto una sonrisa... ...y se lo están pasando en grande. Ha estado bien, simplemente queríamos manifestar... ...que ha habido algunos problemitas, algunos tapones... ...no se han previsto en algunas partes del recorrido... ...una fluidez que hubiera sido necesaria... ...pero bueno, en general ha estado bien... ...y estas actividades fomentan... ...que la gente se vincule cada vez más con el mundo de la bici... ...y la salud. La experiencia, bueno, por debutar... ...esto tenemos que hacerlo más a menudo, ¿verdad, Ana? La bici al poder, ¿no? Sí, totalmente, con las niñas. Los coches tendrían que usarse un poquillo menos... ...porque contaminan mucho... ...y a ver si ahora echan los coches eléctricos... ...y coger más la bici, sí. Pues sí, porque los coches contaminan mucho... ...prefiero a la bici. ¡Mejor en bici! Pese a esos pequeños tapones que se encontraron los ciclistas... ...primó el buen día que hizo en la capital granadina... ...y las ganas de que el deporte en bicicleta... ...y cuidar el medioambiente... ...se convierte en un objetivo a muy corto plazo. Un reto en el que tanto jóvenes como mayores... ...creen posible un planeta más sano... ...y un estilo de vida más saludable. Del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir... ...siempre hay estacionamiento... ...matas el estrés un rato y es más barato... ...dímelo a mí. ¡Vámonos bajando panza! ¡Vámonos librando venas! ¡Con la cadena que hace fluir! ¡Vámonos al teatro en bici! ¡A la chamba y a la escuela! ¡Hasta el bici de Emao! ¡Hasta de aquí te hallaré pedalear! Granada al pedal, organizador junto al ayuntamiento... ...un año más, se encargó de que en esta decimosexta edición... ...no faltaran ni las ganas ni la ilusión por competir... ...no entre ellos, pero sí contra la contaminación. Mejor de esta marcha sobre todo se podría decir... ...esas familias que hoy han cogido la bici... ...que veíamos al padre, a la madre, al hijo, a la hija... ...y a todas las familias al completo... ...un domingo por la mañana montándose en la bici... ...y fomentando un tipo de transporte más ecológico... ...y menos contaminante, ¿no? Es estupendo y yo me alegro mucho ver a la familia entera... ...el padre, la madre, con los niños... ...haciendo toda la ruta, todos los recorridos con nosotros... ...los niños lógicamente, a veces hay una bicicleta... ...que llevan ruedines y van un poquito más despacio... ...eso quizá ralentiza un poco, pero son bienvenidos. Pedales y sillines que sirven de excusa... ...para luchar por una buena causa. Ya ha terminado esta marcha ciclista que pone punto y final... ...a la Semana Europea de la Movilidad... ...como ven, ya se han quedado todo vacío aquí en la Fuente de las Batallas... ...pero lo seguro es que la gente se lo ha pasado en grande... ...cogiendo un transporte menos contaminante... ...y además, mucho más barato. ¡Suscríbete al canal!